¿Qué es la señal? Anda con otro. Bueno, anoto. Primero, se pone nerviosa o nervioso, era un tipo, era un tipo o una mena? Un tipo. Un tipo. O joven borrega que escucha este programa, fíjate si tu novio, tu marido, tu pretendiente... Si se pone nervioso. Se pone nervioso en esta situación. Sí. Primero, se pone nervioso cuando le tocas... ¿Qué? El celular. Y bueno, ¿por qué usted le toca el celular? No a todo el mundo le gusta que le toquen sus cosas personales. No. A mí me desagrada que me toquen cualquier cosa personal. Bueno, no, bueno. Por ejemplo, el inhalador de Vivaporú. ¿Pero a eso quién le va a tocar eso? ¿Cómo a mí? Bueno, pero no me gusta que me lo toquen. Bueno, no le va a tocar. Me lo tengo que meter en la nariz y aspirar el Vivaporú. Sí. Que a mí me hace muy bien. Está bien, pero nadie le quiere tocar eso a Dios. Y bueno, no me gusta que me lo toquen. Pero menos el celular. El celular menos. Porque el celular hoy por hoy contiene el 66% de la vida de las personas. Sí. Pero a nadie le gusta. Pero si tomaste el móvil de tu pareja y se lo tocaste. Y viste una reacción exageradamente negativa. Claro, que dice, ¡eh, que la caiga! Que se llama, me voy a tirar por la ventana. Bueno, tal vez tenga algo que ocultarte. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Ahora, muchas personas, tanto hombres como mujeres, tienen una contraseña para ingresar al celular. Ah, sí. ¿Cuál es la suya? No, son sofisticadas. Son un recorrido del dedo, un dibujo que hacen la pantalla. O, a veces, el dedo mismo. Claro, que únicamente poniendo el dedo puede habilitar su secreto. Así que el dedo de su novia no tiene nada que hacer. Pero usted póngale el dedo a su novio, si sospecha. Cuando está dormido, le agarra el dedo y se lo mete en el celular. Ah, sí. Y se lo abre, le abre la contraseña y ve todos los chanchulios que tiene. Señor. Bien. Segundo indicio. Suele llegar tarde del trabajo. ¿En qué trabaja, Roberto? Señor, no trabaja. Pero llega tarde. Tengo trabajo atrasado. Dice, a veces, de verdad, tenemos que trabajar horas extras. ¿Sí? Sí. No, en la radio, por ejemplo, no hay horas extras. Bueno, en la radio, no, pero esto, no nos pongamos como ejemplo porque no somos ejemplos de nada. ¿Cómo, qué hizo las extras? El programa hoy, por favor, quédense una hora más. Sí. A veces pasa, ¿bien? A veces pasa. El programa que viene después no viene. Claro. Es Moreira. O Bonadeo, que se va al Mundial. Ahora cuando Bonadeo se vaya al Mundial. Sí, no hay nadie. ¿Quién detiene? Tienen que ir todos los otros, Fernández Moore, todo eso. También se van. Ah, sí. Más que ver Guilespi solo. Guilespi haciendo las extras. Sí. Y hablando de Teni y Guilespi. Sí, claro, imagínese. Bueno, pero a veces llegar tarde no es más que un pretexto, una pantalia. Sí. Ah, para cubrir un romance. O simplemente el deseo de estar solo que tiene el tipo. No, pero el tipo sobreactúa. Yo le digo, usted tiene que observar esto. No solo viene tarde porque dice que tiene horas extras, sino que además llega quejándose y bufando. Dice, uy, cuánto trabajo, qué porquería, esto es tremendo. El cansado, o sea. Sí, demasiado, demasiado. Bueno, después, se pone celoso por nada. ¿Cómo? El que te está engañando se pone celoso. Es la culpa. Sí. Que lo carcobes. Porque cree el ladrón que todos son de su condición. Sí, señor. Es así. Los celos... Este, un momentito, ¿eh? Los celos en dosis pequeñas son un componente sano en cualquier relación. Pero bla, 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 cuando es demasiado hay que sospechar. Claro. Este se hace celoso para ocultar que anda con otra. Y si a eso le sumás, que llega tarde del trabajo y que se pone nervioso cuando le toco el móvil, Bueno. Ah, bueno. Ya tiene tres a cero acá. Sí, señor. Después, le molestan tus muestras de cariño. Pero no le... Pero qué quiere el personal. Eso está bien. Eso está bien. Porque a lo mejor es un tipo así, medio arisco. No, pero ella, por ejemplo... Salí de encima, dice acá. No, ella le acaricia pequeñas. Salí. Pero cómo va a ser así. Salí de acá. Dice, muchas veces sentimos que necesitamos más muestras de cariño por parte de nuestros seres queridos. Sin embargo, si notas que tu pareja se molesta cada vez que quieres abrazarla, bueno, intenta entender cuál es el motivo. Y en general el motivo es que anda con otra. Pero bueno... Sí. Tanta... La conclusión es... Salí de acá. Pero no, señor. Puede ser... Yo creo que a veces pasa al revés. ¿Cómo pasa al revés? Claro, que él se deja acariciar y todo eso. No, no. Aún a disgusto. No, 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 no puede. Porque está pensando en la otra. Está pensando en la otra y no puede salirse de esa situación. Después, otro dato. Hace mucho que no tiene relaciones íntimas. Claro. ¡Oh, oh, oh! Y ese es el primer dato. ¿Cuánto hace, señora? Y cuatro meses ya. Cuatro meses. Sí, cuatro meses y seis años. La vida sexual, señora... Sí. Siéntese aquí. Sí, por favor. Aquí, en mi rodilla. Es importante para una relación armoniosa. ¿Entiende? Bueno, señor, espere. Al principio siempre hay mucha pasión. Pero luego puede apagarse poco a poco, señora. La ausencia total de las relaciones íntimas es una señal de alerta. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, reiteramos! Para salvar la relación, hable con su pareja, señora. Sí. Pregúntele. No lo llame al celular que se pone nervioso. No, no se lo toque. Descubra qué es lo que le molesta y por qué está tan frío con usted. ¿Qué te pasa, mi vida, que estás tan frío conmigo? Que me das asco, dice el tipo. Claro, eso podría ser una razón. Otro indicio es que no hablan nunca sobre planes a futuro. ¿Qué eso quiere decir? Porque me perdí ahora con... ¿Quiere decir que está saliendo con otra? Está saliendo con otra. No es mucho concluir... No es mucho concluir, pero si le agregamos todos los otros datos... Claro, todo eso. Que hace mucho que no tienen relaciones, que el tipo se enoja cuando le toca el celular... Sí, bueno. Que la saca cuando a usted se le sube encima, todo eso. Bueno, pero eso es una porquería a todos, señor. Bueno, porque déjelo, que se vaya. Y claro, más que ande con otra... Que se vaya con otra. Qué suerte, qué suerte que da con otra. Claro. Dice, pero hablar sobre planes a futuro, yo nunca hablé. ¿A qué se refiere con eso? Nunca hablé con una novia de planes a futuro. ¿Qué te parece si podemos hacer un emprendimiento en Choel de Choel? ¿Tiene que ser ahí? No, o en cualquier lugar. O en Mar de Ajo. Bien. Nos hacemos una... ¿Tiene que ser ahí? Durante los primeros años de la relación, señora... Sí. Se levanta, ¿qué decía aquí? Sí. Las personas hacen planes a futuro. Es verdad. Claro, dice, mirá cuando tengamos hijos... Hijos... Claro, dice, ¿dónde vivirán? ¿En una zona rural o en la ciudad? Claro. Si yo no es que conozco una mina, enseguida le pregunto. ¿Dónde vivirán? No, ¿dónde viviremos? Ah, ¿en una zona rural o en la ciudad? ¿A dónde viajaremos? ¿A Bulgaria? ¿Por qué a Bulgaria va a ir? Bueno, entonces, qué sé yo. Pero si no conozco ni Montevideo, no puedo ir a Uruguay. ¿Qué mascota tendremos? ¿Un perro o un gato? Bueno. Bueno... ¿Todo eso pregunta? Sí, todo eso. Sí. Pero en el caso de que su marido la está engañando con otra, no hace más planes. No, que no, no le propone nada. Pasa mucho tiempo y no le dice, ¿a dónde iremos? Claro. Y usted eso pese, que pregunta, ¿por qué no me preguntás si iremos a Bulgaria? Sí, ¿por qué? Sí, hace mucho no me preguntás, Roberto. A mí que andás con otra, le decís. Claro. Después te llena de regalos sin motivo, el tipo. Está preso de la culpa. Y así será. Igual regalos que... Regalos de porquería. Claro, como ya no la conoce prácticamente. No, regalos. No trata mal. Esa es, por ejemplo, una de esas pinzas que tienen... ¿Una agarradera? No, no, no. ¿Cómo se llaman? Esa navaja que tienen... Ah, la Victorinox. Esa, que tienen de todo. Sí. Que tienen para abrir botella, mochillo. Pero es un regalo masculino. Por eso, pero el tipo está tan enloquecido que le regala eso. Es una porquería, ¿eh? Es una porquería eso, bueno. Bueno, a todo el mundo le gusta recibir regalos. Sobre todo a las mujeres, dice aquí... Claro. ...esta publicación machista. Mire usted. ¿Por qué a las mujeres les gusta recibir regalos y a los hombres no? Y a los hombres no. ¿Quién dijo semejantes cosas? Bueno, pero todo esto es porque es seguro que siente culpa. Y sí, pero... ¿Qué hace usted entonces? No, lo deja. Pero afronta la... ¿Lo deja directamente o se sienta? Ah, siéntese, señora. No, no, espere. Aquí, en mis rodillas. Se siente y le dice, Roberto, basta de esto. Claro. Vos estás saliendo con otra. Sí, dice el tipo, ¿y? ¿Cómo sigue? Claro, no esperaba la respuesta. Claro, claro. Bueno, y entonces, ¿qué hace? Últimos indicios. Cambia de humor bruscamente. Eso puede ser porque está loco el tipo también, ¿no? Bueno, puede ser, pero... O uno cambia de humor bruscamente cuando anda con otra. Bueno, sí, porque ella lo altera. Ya sé con quién anda. No, no, no es así, señor. No es según con quién ande. Ah. Cambia de humor porque está como en polos extremos de la emocionalidad. Ah. Ah, sí, tengo una novia que me pone en polos extremos de la emocionalidad. Y bueno, no le digo. Ah, cómo me gustaría. Bien. O no quiere hablar de los asuntos serios. Sí. Eso ya lo dijimos porque... Los asuntos serios, ¿qué serían? Los planes. Ir a Bulgaria, todo eso. Los planes de futuro. Después del trabajo, dice, o antes de dormir, no son los mejores momentos para iniciar una conversación seria. ¿Y cuándo va a conversar? Y si no está nunca, ¿qué querés que haga? ¿Cuándo hablo de Bulgaria? Le mando... Tampoco lo puedo llamar celular porque se pone loco. Claro. Bueno. Y después, ¿no está listo para conocer a tus padres o a tus amigos? Sí. Bueno, eso cualquiera. ¿A qué le puede interesar conocer a los padres de uno? No, bueno, pero usted no le puede decir así a su novia. Sobre todo dice, yo no quiero conocer a tu padre. Y sí, ¿cómo le va a decir? No, no. Bueno, en general lo posterga. Le dice, no, mira, esta semana no, porque tengo que estudiar. ¿Qué estudia usted? Tiene que estudiar algo. ¿Tengo que estudiar algo? Sí, sí. Hablamos de una pareja joven, ¿no? Claro. Bueno... Estoy estudiando... Dibujo técnico. ¿Dibujo técnico? No, ¿qué es eso? Se me acaba de ocurrir. Bueno, pero mira que tiene que mostrar muchas cosas. Ah, no, entonces no. Peluquería. También le va a pedir que le corte el pelo. No, entonces prefiero ir a conocer a tu padre. Sí. Bueno, es extraordinario todo esto, ¿eh? Si llegas mucho tiempo saliendo con tu pareja, pero no quiere presentarte a sus amigos o a sus padres, es una señal alarmante. Sí, sí. Algo tiene ahí. O sea, es al revés, no te los quiere presentar. No le muestra su mundo. Claro. No se lo muestra. Si tiene intenciones serias hacia ti, joven borrega que escuchas este programa, no tendría por qué esconderlos. Bueno, andás a ver por ahí, los padres son unos chorros o algo. Bueno, bueno, igualmente, sí, también es un mal indicio. Bueno, te dice que aún no está listo, tal vez simplemente no quieres reconocer que no eres una parte importante en su vida. Ah, bueno. Bueno. Hay que decírselo, Roberto, ¿no soy una parte importante en tu vida? No, no, no directamente, no así. Pero si usted ya juntó... ¿Por qué no así? Porque lo tienta a decir no. Y bueno, sí. Sí, claro, hay cosas que uno se las plantea de cierta manera y el tipo se joroba tanto que dice, ma, no, no, dejame tranquilo. Claro. Pero si usted junta por lo menos tres de estos indicios y casi que tiene la certeza de que le está siendo infiel. Le está siendo infiel. Sí, qué lástima. Y bueno, y ahí como encara el tema. Ese es otro capítulo. Lo que pasa después... Otro capítulo. Es otro. Le dice, mirá, te toqué el celular, te pusiste como loco. Sí. Te pedí que me presentaras a tus padres y lo escondiste. Y no me hablaste más de Bulgaria. Y no me hablaste más de Bulgaria. ¿Qué más te tengo que decir? Andás con otra, Raúl. Te digas, soy Roberto. Ah. Bueno, ahí se inicia otro tipo de situación que puede terminar muchas veces en la separación. Sí, sí. Pero vio que hoy también las parejas son más abiertas, se perdonan. Se perdonan. Y eso sí. Les parece que eso está bien. Claro. Que bueno. Les interesa más verse ellas mismas como amplias que ser felices. Claro, algo así. Se da por que lo necesitas. Qué lindo. Bueno, sí. El mundo va en esa dirección. Sí, va en esa dirección. No solo el amor. Bueno, esta ha sido tu página, joven Borrega. Ojalá que puedas resolver todos tus problemas. Sí. Señora, lamentablemente aquí termina el bloque, así que por favor... Ay, ¿no me puedo quedar un ratito más? Bueno, ¿qué decir durante la siguiente pausa? No. No. No.